Pollo en bosque con pepacho Pollo en bosque con pepacho Tiene tres días que salió La Silvia quedó en el rancho Y bailándome lo encontré yo La Silvia quedó en el rancho Y bailándome lo encontré yo ¡Ay no más, Tampajo! ¡Domingo! ¡Fuera, fuera compañero! ¡Fuera, fuera! ¡Ay no más! ¡Ay no más, Tampo! ¡Ay no más, Tampo! ¡Ay no más, Tampo! Lo que me dijo con pepacho Me le dices a Rosilvia Lo que me dijo con pepacho Me le dices a Rosilvia Yo sé que son las peñas y rancho Y que me deje gozar la vida Yo sé que son las peñas y rancho Y que me deje gozar la vida ¡Fuera, fuera! ¡Ay de cuacho con esa guacharaca! ¡Fuera, fuera! ¡Ay! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.